Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí, sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Que no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo, 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 yo. Hago lo que quiera, muero en el intento, a nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema, estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Que no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, 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 yo. Soy así, soy así, soy así. Relajad. Y tú ni me conoces a mí. Bien relajad. Soy así, soy así, soy así. Relajad. Relajad. Y tú ni me conoces a mí, you know what I mean, you know what I mean La, 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 siempre la, 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 la Sí, papá, siempre la, 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 la Que no te preocupes si no te apruebo Cuando te critiquen tu solo dis Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo La cama, relajada Con mi cama, con mi cama, con mi cama Soy yo Así soy yo Gracias